More Music presenta Un verano urbano en New York Con los artistas que están matando la liga Por primera vez en Estados Unidos Paramba Dixon Wall Y el coro completo 100% urbano By Johnny Fallen Entre otras sorpresas Un verano urbano en Nueva York La gira del año Para más información 201-206-7159 More Music La compañía Bueno así es Estamos en nuestra salita Y como siempre recibiendo Excelentes invitados Y hoy yo sé que muchas chicas Están desesperadas por ver esa cara Con nosotros Roland Play Locutor de Grupo Telemicro 104.9 Yo estoy excelente de estar aquí con ustedes En esta nueva temporada de QTV Dentro de lo que es el grupo El magnífico grupo Telemica Hermano, ¿qué es el Chakiti? ¿Qué es eso? Chakiti Chakiti Es una expresión que surge No tiene un significado Pero lo que veo es que cada vez que yo le digo Chakiti a una persona Muestra una sonrisa Sí, sí, sí Entonces Yo le digo Chakiti Te reconoce Te reconoce Tú sabes que el nombre de Roland Play Es un nombre Que puede denotar Que en las radios es un hombre fuerte Un hombre más moreno Es como un poco fuerte el nombre O sea, ¿qué tú le dices a Rodina? No, porque eres delgado Bien escondido Tranquilo Sí, como está bien vestido Como que Giovanni Confession lo viste Bien Soy un amigo Ok, ok, ok ¿Y cómo te sientes? Dime, con la pegada que han tenido Los clásicos de Mortal Me siento sumamente excelente A pesar de que ya tengo 7 años Dentro de lo que es Mortal 104.9 Los clásicos Iniciamos con los clásicos en el año 2005 Específicamente en febrero Como la oportunidad de colocar dentro del público De lo que se estaba escuchando en el momento Algo diferente Que bien O sea, todo el mundo estaba poniendo música al día Entonces Roland Play decide Vamos a colocar música De cómo inició el movimiento Vamos a enseñarle a la gente Cómo inició todo El movimiento Cómo inició Daddy Yankee Cómo inició Don Chesina Así, tú sabes Mira, estando aquí en QTV Hay algo que tengo que preguntarte Yo sé que necesitamos tu opinión como profesional Se dice que el merengue está desplazando El reggaetón está desplazando el merengue Tú, que tienes tanto tiempo en estos medios Y en la programación de la música Entiendes que esto es veraz En cierto sentido es y no es Te digo que es Porque a través de lo que es la música urbana Muchos talentos se han podido dar a conocer Así es Con poco dinero Simplemente con un buen proyecto musical Con personas detrás que sepan hacer el trabajo Tenemos el caso de Secreto Tú entiendes que en poco tiempo ya es una figura internacional O sea que tú crees que Sergio Vargas No va a sonar y Secreto va a sonar más que Sergio Vargas Tiene su público Tiene su público Tiene su público Lo que sucede es Que estamos viviendo Una etapa de transformación A través de la música Yo pienso algo muy importante Tú sabes que ya son pasadas las 12 de la noche La gente no tiene mucha teoría La gente lo que quiere es que le digan las cosas al grano El merengue Tiene De 50 discotecas 4 tocando Y en las demás Está la música urbana Llámese de Mbog Hip Hop Lo que sea O merengue urbano Entonces Perdón, perdón Yo quiero que tú me digas En los últimos 5 años ¿Cuál ha sido la revolución del merengue? ¿Qué cantante? ¿Qué exponente ha dicho? Yo estoy aquí Yo soy nuevo Me pegué Es que no existe merengue No, como Espera un momentico No existe Espera un momentico Espera un momentico Bueno Porque tú estás hablando de un patrimonio musical De la República Dominicana Que no existe merengue No existe Como tal O sea Porque tú no has visto Que Sergio Valga Haya Tocado un tema Que haya causado revuelo Dentro de la sociedad Tú conoces a Omega Cantando Mambo Que es una fusión de merengue Tito Swing Claro que sí ¿Entiendes? Eso es lo que la gente Sale a la discoteca a buscar No existe discotecas Bueno el fenómeno de Miriam Cruz Que tiene una excelente pegada Es un fenómeno excelente Una resurrección Pero ella toca merengue Toca Pero no es lo que la gente anda buscando ¿No crees tú Roland Play Que ha sido El hecho de los colores impregnados en la música Porque Miriam Cruz Tiene unos reloj de Henry Jiménez Que es una locura Excelente Una locura Pero entonces el merengue Como que no ha evolucionado Porque si tú te pones para atrás Mira en el 92 Cuando comenzó el género urbano En Puerto Rico Con esa pista panameña No es lo mismo Que en ese tiempo No sé tú Oye Sergio cantando lo mismo La ventanita Marola La cosa ¿Qué es lo que está pasando ahí? Maestro Hable No se me apriete Eso es lo que es Déjame ayudarte un poquito Tú dices tal vez Que no hay evolución En el merengue O sea que todos los cantantes Se han quedado tal vez en el pasado Se han quedado Tú vas a una fiesta Sergio Vargas En el Yeset Tú ves el blanco de público Que va a la discoteca ¿Entiendes? No son jóvenes Son adultos Sí, así es ¿Entiendes? En la discoteca están llenas de jóvenes Eso es lo que sucede Bueno, bueno O sea tú pones Dos o tres merengue De Sergio Tú pones 50 dembow Y la gente dice Pon el otro Báilenlo dembow Y no báilenlo dembow Báilenlo dembow Báilenlo dembow Báilenlo teque teque Yo quiero pedirle a la producción Que dejemos este tema abierto Con Roland Play Que es un excelente conocedor De este género musical Lo que pasa es que En este día tenemos Muchísimas cosas Roland Pero yo quiero que volvamos A hablar de esto ¿Te parece? Excelente Gracias por estar con nosotros Gracias a ustedes Vamos a exhortarle a la gente Que puede escucharte Por la 104.9 Estás los viernes De 8 a 12 de la noche Así es, así es Y sábado y domingo De 6 a 12 A 6 a 12 Y los clásicos del fin de semana Que es de 8 a 12 Yo Meciéndome en la masa Fuego a la lata Le tiro a la placa Yo sé que ella mata Reviso mi bolsillo Tengo la paca Ya sé que el otro día Aguante en el resaca Vamos a hacerlo breve Yo sé que te desacata Que tú eres una maniaca Que que busque espinaca Yo lo hago chilenando Sin paga placa A mí nada me preocupa Hakuna Matata Vamos a Hakuna Matata Vamos a Matar de la Mata Vivamos la vida Sin preocupación Le sigo en la Mata